Es muy difícil que vayamos a tocar ahora en lo que resta del año y que la gente diga vamos, que te estaba haciendo todo el aniversario y después de este aniversario es este. Y después vamos a andar por todo el país seguramente como siempre, el circuito que hemos hecho durante 25 años, y vamos a hacer todos los saludos que nos hagan durante 25 años. Y de acuerdo con lo siguiente, bueno, yo, yo estoy, hace rato que estoy viviendo una alegría que no la había pensado nunca. Por mi parte, yo pienso que el sabido festejar este aniversario va a estar un poco de más. Yo creo que no solamente Córdoba va a venir esto, yo quiero que venga, como siempre se lo digo a los productores, yo quiero que venga, yo quiero que venga el nieto, la abuela, el tío, la sobrina, el hermano, el padrino, el perro, quiero que vengan todos, ¿entendés? Es una fiesta muy bonita que se va a venir, tenganlo por el celular, se los digo yo, que va a ser una fiesta muy, muy interesante, son 25 años, como dijiste, que nos tiene bien, estamos bien los tres, estamos con nuestro público, estamos trabajando en Córdoba, espectacular, entre los grandes números importantes que hay hoy en día, después de 25 años estamos vigentes, es un sueño, es un sueño cumplido para nosotros, y te lo puedo asegurar que esta información de la que se está enviando ahora, el país va a estar acá, el país va a estar, Santiago, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Juan, El Sur, Salta, y hasta gente, amigos míos que tengo allá, que aprovecho de mandar un saludo a la gente de México, Playa del Carmen, que ya me preguntaron hace rato, hace rato vienen preguntando cuándo es el aniversario, para sacar los pasajes, y venir, bueno, acá se están enterando cuándo es, dónde es, a qué hora es, y bueno, vía libre para todos, y serán bienvenidos, el país es la bienvenida, porque va a ser una jornada maravillosa a partir, digamos, domingo y medio día, tres de la tarde, cuatro de la tarde, arranca todo, y hasta once y media, doce de noche, así que, vamos a ver qué pasa. En tu caso, Adrián, ¿qué pasa con Adrián, pero qué movilices aprendices igualmente? Mira, la verdad es que, buena noche primero, la verdad es que para mí también es muy fuerte, y me gustaría también, un poco estar de otro lado, disfrutar de lo que vamos a hacer nosotros, estar de este lado, ver qué hacer de nosotros, no sé si se entiende con eso, porque es muy fuerte para mí, para nosotros, para todos, vivir estos veinticinco años de carrera, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque ya vivir un mes juntos, uno más contento, diría de saber que es difícil, cumplir veinticinco años de carrera, nosotros no treinta de carrera, pero veinticinco con la barra, me parece estar viviendo un sueño, me gustaría estar el día veintinueve de septiembre, un minuto, al frente de mi canal, y mira qué hago, y me gustaría ver qué hago, eso, no es ser bien, no sé si se entiende con cierto, pero... Eso quiere decir que mucha gente va a venir y va a estar con nosotros, porque él siente eso, yo también siento lo mismo, me encantaría verme de abajo para arriba, entonces la gente se va a aprender y sé que nos acompaña. ¡Gracias!